hola y bienvenidos a una nueva edición del programa en short a partir de este momento el món del esporte la pobla agafa todo el protagonismo en tele pobla a monoprograma marcado en la actualidad esportiva de sus últimos días en el norte municipio y la sección de la entrevista que hoy dedicaremos al programa de gimnástica saludable per a los tres majors pero abans de la entrevista anem a la actualidad esportiva que va marcada per l'últim partit de lliga del baimonense que va disputar el salvador martí amb victòria i la recuperación del lideratge de la lliga per a comenzar l'any la jornada tretzena del campionat arribaba el salvador martí amb un plat fort visitaba la pobla el tercer classificat de la lliga el torrefiel en un partit on el baimonenses jugaba a establir-se amb solvència entre els tres primers clasificats i si els resultats acompanyaven fins i tot a bastir el lideratge la primera part no va ser molt entretinguda per als aficionats que acudiren al salvador martí amb un baimonense dominador sense ocasions clares i un torrefiel molt conservador en el seu plantejament la tònica d'esta temporada de les primeres parts dels blanc i roxos és que a l'equip li costa molt entrar en xoc i eixe és un dels aspectes que els d'alejandro fort encara han de millorar en el que queda de campionat per tal de no veure sorpresos pels seus rivals ja en la segona part l'enfrontament va canviar de guió i d'això es va veure a favorit el baimonense encara que les primeres oportunitats de la represa van ser per als visitants però el primer gol va ser per als locals a l'exter posaven avantatges blanquirrojos al minut 54 de partit el gol va espantar al baimonense que començava a tindre el partit dominat i amb clares oportunitats de gol el torrefiel va despertar i també va tindre oportunitats d'empatar el partit acumulant bones oportunitats que afortunadament per als interessos del baimonense no van materialitzar-se la sentència del partit arribava al minut 82 amb un nou gol de Dani que certificava la setena victòria de la temporada fins al final del partit encara hi ha aquest temps per a més encara que va ser per al lluïment de Josep que parava un penal i tancava el partit de la millor de les maneres començant el 2023 amb un bon resultat i bones sensacions sabíem que era un partit complicat un rival directe el torrefiel i bueno nosaltres hem eixit un poquet els últims partits sempre mos ha costat i bueno al final pues hem intentat eixir en la segona part la primera part ha sigut un poc regular la segona part sí que ha sigut millor hem eixit molta més actitud de fet sí que al principi ells han tingut algunes accions però sí que nosaltres jo crec que al final poden estar satisfets del resultat no portaria 0 i començant d'any bé els primers 10 minuts ens ha costat un poc més començar el partit perquè hem eixit un poc a veure què feien ells però jo crec que a mesura que anàvem passant els minuts hem anat creant ocasions el 80% de la possessió era nostra o sigui que jo crec que al final ja la segona part hem sigut molt superiors i jo crec que mereixiem la victòria no jo penso que hem començat bé el que passa que conforme anava passant el partit teníem molta possessió molt de valor moltes arribades però per i per i en la primera part mos ha costat la veritat després en la segon part jo crec que ja hem agarrat més iniciativa però també és de veres que ells han tingut més ocasions més clares a la contra dos o tres balons el penalti però bueno hi ha que quedarse en el lo positiu que és la victòria al final que a mi el guimos ha vingut un poc la sort que nosaltres partits mos ha faltat però bueno també també jugar a això també jugar victòria important contra un rival directe que sumant a l'empat del cras contra el diria deixa el baimonense com a líder de la clasificació crec que anem en la senda en la senda correcta esta setmana sí que és de veres que mos queden dos xornes duretes i jo crec que anem en el bon en el bon camí sí que és de veres que hem de començar millor el partit probablement és l'única pega que posaria jo en este partit. És i era un rival directe i clar avui era un partit d'important com per a guanyar sí o sí així que mira hem tret els tres punts deixem un rival directe un poc més enrere i a nivell de moral i a nivell de sensacions de l'equip jo crec que és una victòria que ens reforça molt. Nosaltres l'objectiu continua al seguint de quedar campeons, els xavals ho saben sabien que avui era un partit vital també saben que de casa ja no se poden escapar més punts perquè ja se n'han anat molts i a continuar a intentar guanyar tots els partits màxims partits possibles per a l'objectiu que es queda campeon. Després de 13 jornades el Vallbonense és líder de la Lliga amb 26 punts seguint el Crax amb 25 i el Torrefiel amb 23. La següent jornada els blanc i roxos tornen a jugar a casa i ho faran contra el Pedralba el dissabte 14 a les 6 de la vesprada. La Pobla tornava a acollir una etapa del circuit MTB de la província de València. Més de 600 persones vingueren fins al nostre municipi per a disputar una carrera de prop de 38 kilòmetres que va a disputar-se per la zona nord del municipi. La ciutat esportiva era el punt de trobada dels participants de la primera etapa del circuit MTB València. Un circuit que enguany arriba a la seua de 100 edició consolidat com a un dels 6 esdeveniments esportius més importants del món de la bici de muntanya. Una vegada més els participants es comptaren per centenars, ja que van ser més de 600 els iscrits que no es van voler perdre, una etapa que constava d'un recorregut circular de quasi 38 kilòmetres, la majoria d'ells per la zona nord del terme municipal. Les 9 del matí era l'hora marcada per a l'inici de les carreres i els primers a iniciar el recorregut eren els de la categoria de bicis elèctriques que iniciaven la marxa 15 minuts abans de la resta. I el moment que tots estaven esperant arribar a les 9 i quart del matí amb la eixida del gran grup de participants amb un primer tram de carrera pel nucli urbà de la Pobla que pronte encara va cap a la part nord on una part important de l'etapa va passar per les sendes i camins de l'àrea recreativa del safareig. Per davant, un poc més de 37 kilòmetres en els quals els participants van poder gaudir de constants putxades i baixades en un circuit qualificat amb una dificultat moderada. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete 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 al canal! la promoción en una actividad que para ellos es súper importante, ¿no? Sí, es muy importante realizar actividad física. Todas las personas deberían realizar actividad física, pero las personas mayores más aún. Porque conforme que vamos a ser mayores, las capacidades físicas van en evolución. Y para tener una calidad de vida buena, es muy importante realizar actividad física. El desig de todos es vivir cuantos más años mejor, pero el mejor es el que nos toca vivir, que sea con la mejor cualidad posible. Sí, eso es. Que es como estabas diciendo. Bé, esta semana ha tornado a iniciar el programa. Conta'ns un poco cuál ha sido la acollida que ha tenido por parte de los usuarios, que todos los años es multitudinaria, y un poco también las actividades que he propósito para ellos. Muy bien, las actividades que se han propósito han sido bailar en línea, que se hacen domingos, domingos gimnástica activa y pasiva, y domingos gimnástica activa y pasiva. La acollida ha sido muy buena, porque aquí, a la pobla de Vallbona, las personas mayores son muy activas y participan mucho en estas actividades. Este programa, bueno, primer, yo creo que, por aquí tiene tanta gente que forma parte de ellos, recolza la cualidad de las clases que hacéis con ellos, pero también gracias a que portan muchos años celebrándose, está muy arreglado. ¿Cómo se adapten? ¿Es majors a las vuestras actividades? ¿Un poco más la relación que tenéis con ellos? ¿Qué es lo que os cuentan? ¿Quién es el feedback que tenéis los mestres? ¿Y los alumnos una vez que comencen las clases? L'actividad física, hace años, se veía como algo estético, y a poco a poco ha ido evolucionando socialmente a que es algo para salud. Espera, tú, por ejemplo, que eres una persona que has estudiado para poder impartir todo este tipo de clases, y imagina que tendrás relación tanto con gente jove como con gente mayor. Cuéntanos también un poco qué son esas peculiaridades o esas cosas que hacen especial poder hacer de gimnástica con gente mayor. La gente mayor piensa que es más crítica, ¿no? O que se involucra más. La gente jove es más promiscua, digamos, a Xina, ¿no? Igual se apunta así, que se apunta allá, que va así, que va allá, va a ir probando. Les personas mayores son más fieles. Cuando van a una actividad y les va ahí la persona o la actividad en concreto, ya son usuarios habituales de la actividad. Y especialmente el colectivo de XenMajor no solo es en la gimnástica, sinó en todas las actividades que se organizan en la pobla. Es un colectivo que participa de forma masiva. Siempre hay una actividad para los nuestros mayores. Ellos la recolcen y hacen, que siempre siguen éxito. En el caso de la gimnástica, por el que he estado contando hace un momento, el tema de las inscripciones ha ido muy bien. Pero siempre que parlen de inscribirse a la hora de hacer esporte, por ejemplo, ahora estamos en el momento de voler cumplir desicios para el 2023, y los gimnasos en general es el momento que más gente se apunta. Esos propósitos. Claro, y después estos propósitos queden a veces una miqueta en no res. Comienza a haber absentismo, la gente deja de hacer esporte a más mayores. ¿Es igual o ellos sí que tienen esa consciencia de estar? ¿Cómo es estar con ellos durante el curso? Son constants. Y, además, cuando hacen actividad física, se cuenta de que los beneficios son palpables. Quiero decir, que si tú trabajas el tuyo cuerpo podrás transferir estos beneficios a la vida cotidiana. Es muy importante que las personas mayores puedan continuar haciendo actos tan fáciles como pasar las trenillas, las sabates, andar a agafar algo de un armario alto y poder llegar, poder pasarse y despasarse el sostenidor, que parece una chorra, una cosa normal, pero conforme te vas a hacer mayor, el rango articular va mermant, la musculatura ya no es la misma. Todas estas cosas son visibles. Vull decir, los beneficios los ves, que tú abans no podías y ahora podías. Entonces, eso hace que tengas ganas de acudir a esas actividades porque notas una mejora. Claro, eso es, o eso es lo mejor, sería los resultados. Una vez que ellos están veniendo a cualquier tipo de actividades que propone el día de la semana. Pero, en el inicio, cuando ellos llegan al curso, ellos tienen o valoren la importancia que puede llegar a tener para ellos, el hecho de hacer gimnástica, o muchas veces acudimos un poquito así, y es con el paso del tiempo cuando comencen a valorarlo. Ay, Sina, como tú dices, al principio es como ir a bailar, pero después la actividad física no es solo bailar, es hacer una serie de ejercicios que el profesional, que es muy importante que este tipo de actividades les porten un profesional de la actividad física. Como todo lo que tiene que ver con el desarrollo del curso, siempre hay que confiar en los profesionales, pero ellos sí que son conscientes. Claro, entonces ahí ya es el papel del profesional que ha de hacer ver que todo eso que estás comenzando a hacer o están comenzando a hacer va a hacer para mejor, intentar hacerlo de la manera más agradable, porque la actividad física es pesar. Yo cuando me manejo me canso, y el profesional ha de hacer ver que todo eso va a hacer para mejor. Cuando a muchas de las personas se les habla de este programa de gimnástica saludable, yo creo que este punto también es normal que lo tienen asociado a gente excesivamente mayor, y la realidad tampoco es que sea. No. Bueno, tal vez cuando empezó el programa hace unos años sí que sería así, yo creo que la mitad de edad ha anat de poquete a poquete a bajar, y hasta que en el programa de enguany se da la opción de comenzar a participar de todas aquellas personas mayores de 55 años. El rango de edad que tenéis en las clases es muy grande. ¿Cómo vivíos vosotros con ellos y cómo también conviven ellos entre ellos? Porque claro, cada uno también tendrá un objetivo o una finalidad completamente diferente. El que ya que tendré claro es que cuando tú impartís actividad física, esta actividad física es desde el punto de vista de la salud. Salud no como ausencia de enfermedad, sino como un estado completo de bienestar físico, psicológico y social. Los rangos de edad no tienen tanto que ver con la condición física en la que está esa persona. Una persona de 55 años puede tener una condición física baja y una persona de 60 o 70 años puede tener una condición física mejor. Entonces no tiene tanto que ver la edad, sino la condición física que esté la persona. Respecto a la convivencia de edad, acudices a hacer la clase y tú te fijas a hacer la clase tú y no tienes por qué estar mirando el que hace el del costado. Entonces, tornamos otra vez, que eso es la feina del profesional, intentar hacerlo bo para todos. Y, claro, el que sí que es innegable es que mucha gente que participa en este programa es la excusa perfecta para dejarse los seus quefers diarios y olvidarse un poquito de las obligaciones. N'hi ha gente que, gracias a este programa, ha abandonado la vida sedentaria. O incluso, por la tipología de municipio que tenemos, es de ver que hay mucha gente que puede venir a vivir a la pobla con sus hijos o filles, o incluso un matrimonio mayor, no conocer la gente. Y, gracias a estos programas, socializar, conocer la gente. Y que sea una cosa más que hacer gimnástica. Ellos también, esas cosas, les comenten, porque el remate de hacer la gimnástica es venir, también los veamos así en el mismo centro social, quedarán con los amigos, a veces hacerse un café, raonar. También un beneficio psicológico que para ellos es casi tan importante como el físico, ¿no? Sí, psicológico y social. Son las tres partes que están cobertas en este tipo de actividades y en la actividad física en general desde el punto de vista de la salud. La parte social es importante. Si yo he venido a la pobla o a urbanizaciones del voltante de la pobla y no conozco a ninguno, puedo venir a este tipo de actividades y conocer a la gente. Y, por ejemplo, la gente que pueda llegar a este curso, conocer a la gente, por lo que tú también puedas ver, ¿cómo es importante esperar a ellos este factor psicológico? El hecho de poder relacionarse o tal vez, de no solo estar en casa, porque en estas edades, perdón, esto también es una parte muy importante para ellos. Es ir de la rutina de cada día. Hay muchas personas, mayores o no mayores, que ellos también están bien y su pareja o su hombre o su mujer tienen algún tipo de enfermedad. Sí. Entonces, el ir de casa y socializar es llevarse de los problemas de la vida cotidiana. Y el momento en que estás haciendo la actividad, estás pendiente del tu cuerpo, de estos movimientos, estás pendiente de la música, que es muy importante en este tipo de clases, estás pendiente de muchas cosas y te olvidas por un momento de la rutina y de los problemas que puedas tener y de cosas que puedas tener en el corazón. Que también es tan importante como estar en forma, que ya hemos dicho al principio de la entrevista, que prácticamente... Que salud también. Correcto, es salud. Per al programa de enguany, comenta'ns un poco las actividades que se han plantejado, allo que aneus a oferir a la gente que assistís al curso. Se han plantejado baile en línea, gimnástica activa y gimnástica passiva, dimegres y divendres. I per exemple, per allò que diem que gente a partir de 55 años puede incorporarse al curso y que la gente más mayor o los que iniciaron el programa, parlen de una generación que tal vez no había tenido un contacto con el esporte hasta que llegara el programa de gimnástica saludable, y la gente que va incorporarse es gente con una mentalidad diferente, más moderna, y tal vez algunos sí que han tenido contacto con el mundo de la esporte. ¿Qué diferencia n'hi hauria entre asistir a un centro privado, como los ejemplos que tenemos aquí a La Pobla, o asistir a las vuestras clases? ¿Quién sería la diferencia para que la gente lo pueda entender? La diferencia en cuanto a las actividades, no n'hi hauria diferencia. Sí que n'hi hauria diferencia, sí que n'hi hauria diferencia amb la gente que pugues coincidir en el centro. Normalmente cuando vas al centro social la mayoría de personas son personas que no han hecho ejercicio de manera habitual y la gente que va a los centros más privados sí que son gente que ha hecho ejercicio de manera habitual. No tiene por qué todo, no tiene por qué todo, porque en los centros privados cada vez más va gente que no ha hecho tan pocos ejercicios. El que interesa es la actividad, las actividades que se dan para personas mayores o este tipo de actividades desde el punto de vista de la salud no tiene por qué haber diferencia entre un centro privado y un centro público. Y el cambio generacional que se vive de manera constante con la gente mayor y por el hecho de que gente que tal vez ya ha conocido el mundo del esporte o ese tabú de hacer esporte con otras personas ya no el tiene, así que pueden tener todavía las personas más mayores, hace que este tipo de programas a poco a poco, con el paso del tiempo, tengan que evolucionar. ¿Quién es el futuro que les espera? Porque tal vez las actividades que se pueden proporcionar ahora, no sé si de 4 o 5 o 6 años siguen completamente diferentes. ¿Quién es el futuro que pueden esperar los programas de gimnástica saludable para mayores? El futuro es que cada vez va a participar más gente, porque cada vez las personas están más conscientes de que la actividad física es salud. Entonces, cada vez esperen que cada vez más gente acudirá a este tipo de actividades. Y en guany, si alguna persona, para finalizar ya la entrevista, está interesada en formar-te, en formar encara part de este programa de gimnástica saludable, com y de quina manera, puede contactar con vosotros y a partir de la semana próxima comenzar a venir a las diferentes actividades plantejadas, ¿por qué no? Quedar con los amigos, con las amigas, almorzar, hacerse un café y de paz mejorar la su salud. Muy bien, se lo pasaría súper bien, y a la paz que harían ejercicio. Estas claras son subvenciones para el ayuntamiento, lo que deberíamos hacer es acudir al centro social, preguntar en secretaria, en secretaria dejaré el teléfono y ya nos quedaría en contacto con la persona y explicaría todo lo que tendríamos que explicarle, o en secretaria o en los horarios de las actividades, de las mismas clases, preguntarles a los profesionados. Vull reiterar, reiterar-me, en que la actividad física es salud, que todo el mundo ha de hacer esporte, ¿para qué? Para tener una cualidad de vida, cualidad de vida buena, que es súper importante tener una condición física buena, condición física desde la fuerza, la resistencia y la velocidad, para que todos los ejercicios que hacemos en este tipo de actividades se puedan transferir a la vida cotidiana y tengamos una vida mejor por muchos años. Pues como, estamos en momentos de propósitos, porque estamos comenzando el año, esperemos que los propósitos y los objetivos del curso se puedan cumplir, que como has dicho hace un momento, tanto los maestros como los alumnos se cansan un montón de las clases, bueno señal será, y que todas aquellas personas que pasen por el programa puedan hablar bien y vean cómo la su vida, tanto a nivel físico como psicológico, mejora. Tenéis un gran y un importante trabajo ahora, por debajo. Muchísimas gracias por venir al programa En Xoc a comentarnos este programa en gimnástica saludable. Gracias a todos. Fins así la entrevista del programa En Xoc d'esta setmana. Ya saben que si volen continuar estant informados de tot allò que ocorre al nuestro municipio, los convidamos a voler la próxima edición del Dichos Noticias, así con las diferentes repeticiones de este programa. Muchas gracias por estar al nuestro costado una semana más. Adiós. 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 Adiós.